Hola, bueno vamos a hacer el último sorteo con todo el padrón de todos los socios del Club de Amigos. Queremos contarles que ya hicimos de todos los ganadores de las secciones y ahora hacemos del padrón general. Les voy diciendo, para que del número rosa son los socios del Club del 1 al 1000. Los números de color blanco van todos los socios del número 1001 al 2000 y el color verde va del 2001 al 3000. Vamos a sacar cuatro lugares para ir a tomar el té, por eso siempre decimos que participen de las secciones porque tienen doble chance. Acá están todos, toda la base de datos, pero también están los que participaron de todos los juegos. Vamos a sacar cuatro números, vamos a buscar la base de datos, mientras tanto. Y vamos a ir diciendo de a uno, así le damos tiempo a Carolina a que busquen la base de datos, el socio. Disculpen, son muchos, pero por suerte y gracias a Dios. Están todos juntos, pero vamos a separar. Bueno, 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 vamos a sacar el primero. Uy, Dios mío. ¿Saca uno? Bueno, saca uno. Acá hay dos. Acá. El socio caro es el 151. También vamos a decir que si realmente ya está el socio, ya salió para tomar el té, se vuelve a hacer otro sorteo. La socia María Elena Chossi. María Elena Chossi, socia número 151. El segundo es el socio, recuerdan, el número verde es el 2335. 2.335. Inés Bani. Inés Bani. Vamos por el tercero. El número es el verde también, 2.460. 2.460. Mónica Borsell. Mónica Borsell. Y bueno, sacamos el último. Va a tomar el té. El socio número 123. 1.123. 1.123, perdón, porque es blanco. 1.123. Natalia Panoso. Natalia Panoso. Bueno, ¿tenés caro ahí los nombres? Así los repetimos. Son. María Elena Chossi. María Elena Chossi. Inés Bani. Inés Bani. Mónica Borsell. Mónica Borsell. Natalia Panoso. Y Natalia Panoso. Bueno, espero que sigan participando de todas las secciones y que se sigan haciendo socios para ir a tomar el té. Vienen los premios del REC, que son el camarín, la prueba de sonido y tenemos algunas sorpresitas que por ahora no se las vamos a decir. Pero más adelante sí. Muchas gracias. Buenas noches.